Muy buenos días a todos querida audiencia y bienvenidos a un nuevo video mas para mi canal chicos En el cual digamos que vamos a manejar la continuación de un tema del cual ya les he hablado anteriormente en el canal Y es el tema de Miss Marvel wey Según ustedes recordarán que yo había mencionado que me estaba precipitando un poco a dar mis declaraciones finales sobre el final de la serie Y es que todavía no se había terminado vaya o sea todavía quedaba un poquito de serie faltaban los episodios y les comenté No creo que vaya a acabar bien dudo que vaya a acabar bien seguramente se va a ver en una situación forzada o algo por el estilo Y que creen soy profeta wey soy profeta porque en efecto el final de Miss Marvel es una pendeja Por no decir que es literalmente una cagada una cagada de serie De hecho de lo que han sido las series hasta el momento de Disney Plus este con referencia a esta fase actual de Marvel Yo me atrevo a decir que esta es por demasiado la peor serie que se han aventado La peor no solamente estamos hablando de una serie que es falta de rumbo Es una serie que se olvida por demasiado que tiene que contar una historia Tiene que contar algo del personaje Y que de a ratos como que se acuerda que había unos villanos aquí unos villanos allá Pero la resolución es tan estúpida pero tan estúpida que dices no mames Bueno con decirles que prácticamente la bronca con los villanos los creo que se llamaban los clandestinos o algo por el estilo Y el tema de como se llama de damage control se resuelve básicamente en esto Somos los malos del cuento venimos a ser destrozos cabala Y la cabala les dice por favor no hagan destrozos eso es malo Y los villanos ah bueno ya me voy Así Así de simple así de anticlimático En episodio 5 no mames estuvo bien de relleno De hecho se acuerdan de ese relleno por ejemplo este Por ejemplo en Dragon Ball De la saga de Garlic Junior O sea no estoy hablando de un relleno que por lo menos dijeras Está muy bueno me recuerda mucho a Asgard en los caballeros del zodíaco No Estamos hablando de esos rellenos piteros Horrendos Que estás mejor sin haberlo visto Bueno el episodio 5 fue eso wey Toda la que todo lo que fue la trama del pariente de esta camala Que según le inventaron un chingo de rumores Y que no sabías por qué lo adiaban y tatá No se explica No se explica El tema de los clandestinos igual se resuelve de una manera muy estúpida El CGI que utilizaron de hecho en sus muertes fue tan malo Que me recordó a esas películas tipo este tiburón de tres cabezas wey Si no me creen vean el episodio creo que es el 5 Cuando están abriendo una fisura dimensional Y los weyes se vuelven así todos morados no como Thanos Pero se vuelven así morados de cristal Y se abre una como cúpula donde ves sus huesitos Se ve tan mal Pero es que se ve tan mal Luego en el episodio 6 Se siente completamente desconectado de todo lo demás ¿Por qué? Porque vuelven a aparecer los de damage control Ahora siendo muy autoritarios O por lo menos la vieja esa que los maneja era súper autoritaria y todo Dispuestos a moverse A pasar por alto las pendejadas que les digan todos los demás Y queriendo hacer algo Atrapar a Kamala y al otro wey Que por cierto también esos poderes que sacó Y el hecho de que se volviera un Eh... Ya no Fue muy forzado Porque nada más fue darle poderes Hacer que se vuelva malo Porque yo lo necesitamos un antagonista Y ya wey Eh... Estuvo muy mal Estuvo muy forzado Y no me gustó la verdad Además de todo este Les puedo repetir Se sintió muy desconectado por esa parte Porque el episodio 5 quería como que resolver los Las broncas que tenía Kamala Los problemas que tenía Kamala Este... Arreglar la situación esa del misterio de la... Del antepasado de ella Que no resolveron ni una verga Nomás me metieron a una telenovela bien pinche aburrida Con un este... Un trasfondo de un evento allá en Pakistán Que con esta mente a nadie le importa Para defectos de la historia Me vale a madre lo que haya pasado ahí Nada más me lo pusieron ahí Porque teníamos que contar algo Algo teníamos que darle Algo teníamos que hacer Y... ¡Pum! Vamos a soltarlo ahí como se pueda ¡Dude! Eh... También el episodio 6 les digo Se siente bien desconectado con el resto Porque donde la MASH Control No estaban siendo tan autoritarios Ni tan... Eh... ¿Cómo decirlo? Hostiles Eh... Un poquito extremistas Tal vez en la forma en la que pedían las cosas Pero no estaban tan así Y no entiendo por qué de repente La... La... La vieja esa que los comanda Se volvía mala Eh... Autoritaria Al punto de quererles disparar a todos No sé qué pex pasca ahí La verdad no sé qué onda Eh... Yo entiendo que lo que quisieron manejar con esta serie Era abordar primero que nada La vida de Kamala Y toda la cosa Meter algunas cosas de su familia Y todo Y abordar por encima El tema de los superpoderes Y toda esa cosa Y digo está bien O sea yo no me opongo al hecho De que agarren a una... A una heroína Me quieras contar su vida A lo mejor como aprende a... A controlar sus poderes Y toda la cosa Y los trata de ocultar Así como por ejemplo No sé Se me ocurre un personaje Que ya lo ha hecho en el pasado Lo vimos Y le salió súper bien ¿Cómo se llamaba? Ah sí El hombre araña Es cierto Ya lo habían hecho con el hombre araña Entonces ¿Por qué con este le salió tan mal? Güey Incluso el hecho de que De que la familia de Kamala Ya después descubrió Que ella tiene sus poderes Y todo Ella lo ocultaba Porque no la fueran a tratar mal Porque se notaba a leguas Que algo iba a pasar Si ellos se enteraban Que tenía poderes ¡Mi madre! Fue como de Ah tienes poderes ¡Qué chido! Y tantan Hasta la mamá Güey La mamá autoritaria Que le negaba el acceso Al jodido brazalete Que se comportara Que ella deseaba no sé qué Que no siguiera los pasos De su antepasada Y la 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 Cuando se entera De que ella fue la que tenía El Los poderes Y que era la chava esa Que casi le rompe la pata A un chavito Eh En lugar de así como que Recriminarle O ponerle Ponerse un poco serio Y todo Oh Kamala Te voy a dar tu traje Tienes el apoyo de tu familia Concha de la dora Al menos un Un dialoguito Digo No esperaba un conflicto Pero al menos un Diálogo simple No sé Un periodo de transición Aceptación Aunque fuera en un En algo muy resumido No que simplemente fuera así De Ok eres super heroína Que chido Ahora si te quiero Tan tan Adiós Men Que es esto Que es eso Por dios santo Eh Luego al final Este No sé Como está el tema Del origen de De Kamala En los comics Creo que Mencionaron Que es como una inhumana No sé que es una inhumana Pero parece ser Que por medio de ella O al menos Eso parece Eh van a salir El tema De los mutantes O sea Los X-Men Toda la cosa Porque dijeron Que su sangre Digo su ADN Tiene una mutación O algo así Y me pareció Escuchar de fondo El tema De los X-Men Sale Ojalá Le hagan Respeto Tributo Correcto Porque ya Esa franquicia Por lo menos A nivel cinematográfico Después de días Del pasado Futuro No sé qué Está súper Súper Maltratada Entonces necesitan Retomarlo Les digo Este Realmente El personaje de Kamala A mí me agrada A mí me gustaron Sus poderes Me gustó Un poquito Su traje No tanto Porque siento Que es un poco Me Honestamente Me lo siento Muy me Pero su serie Verga de Dios Está terrible Está horrible Igual Por todos los que Les mencioné La última vez Que no tiene dirección Que de repente Se sueltan a hablar En otro idioma Así bien pinche Espontáneo Que el personaje De repente La dejan Envarado Y todo Aparte de todo eso Los últimos dos episodios Es que están Fatales Cabrón Si vamos a contar Su historia Su aventura Y su vida común Ya lo hemos hecho Con Spider-Man Es más Para abordarlo Todavía más simple Ahí está Moon Knight Ahí está también Este Falcon Y el soldado Del invierno Ahí también Lo abordamos Y no nos deshicimos Del foco central Nos fuimos combinando Poquito a poquito Y le fuimos Dando Resolución A todos Los problemas Que fuimos Encontrando Y en cuanto A Moon Knight Fuimos conociendo Su pasado Porque tenía La mente Totalmente fragmentada Porque tenía Este trastorno De personalidad Y toda la cosa Y nada más Dejamos como misterio El tema De la tercera Personalidad Que al final Si se mostró Que si se quedó Este Es que no sé Si es Mark Steven O algo así Que si se quedaban Con Conshu Y toda la cosa Pero a expensas De la tercera Personalidad Que no la conocen ¿Por qué no hicimos Lo mismo acá? Coño de la madre Aquí si no hay Excusas Aquí si no hay Excusas Wey Ya tenemos series Este de antecedentes Donde demostraron De hecho Hasta películas Donde demostraron Que pueden meter La vida de un personaje Su vida cotidiana Y todo Conocer sus personalidades Motivaciones Deseos Etcétera Etcétera Y al mismo tiempo Combinarlo con la trama De superhéroes Sin perder el foco ¿Por qué aquí Chingada madre Les pasó eso? ¿Qué querían hacer? ¿Qué querían hacer? Por Dios santo Si en el video pasado Les dije Que yo no me atrevería A decir Que esta fuera Este La peor producción De esta fase De Marvel Ahora si les puedo decir Esta Con muchísima Facilidad Es top 3 De las peores Producciones Que se ha sacado La fase 4 De Marvel Siento que no está Al nivel De mediocridad Y Somnolencia Como esta Esta película De Eternals Pero por lo menos Si está Mucho peor De lo que está La película De Black Widow Entonces Si Definitivamente No la vean No va recomendada De mi parte El final Aparte No entendí Ese Esa escena Post créditos Donde hay una especie De Cambio de cuerpos O algo por el estilo No entiendo nada Creo que se va A resolver En una película Más adelante Pero por ahora Si les puedo decir Que yo por lo menos Serie de Miss Marvel Si es que piensan Sacarle una segunda temporada Por Dios Que no lo hagan No la pienso A ver Me de muy a disgusto Con la serie Con el personaje Si Con el personaje Si Me agradó su personalidad Me agradaron sus poderes Y toda la onda Pero hubiera preferido Que tuviera una Un enfoque Más o menos Parecido Tal vez al de Moon Knight Tal vez al de Al de Falcon Y el Soldado del Invierno Es más No le voy a pedir mucho Que hubiera parecido Un poquito Nada más En temas De combinar Sus orígenes Y todo A la primera película De Spider-Man De Sam Raimi Nada más ahí Es lo único Que le hubiera pedido Porque De verdad Que la serie Está De la verga Se desconecta mucho De a ratos Y los últimos dos episodios El quinto Está de la verga Y el sexto Se siente como que Es una pinche serie Completamente diferente Y no entiendo Por qué No lo entiendo Como les había comentado Chicos Este No tengo intenciones Realmente de ver Este La serie esta De She-Hulk Creo que va Creo que ya debería De haber una Una promoción O algo así Porque trailers Ya hay Esta Esta serie de She-Hulk No la pienso ver Así que No me pregunten Sobre ella Por favor Ya sé que le van a A dar enfoque De comedia Y toda la cosa Pero She-Hulk Me importa un cuerno Y sale algo así Como en los cuatro Fantásticos No sé Los X-Men Tal vez Miles Morales Pero no creo Ahí sí Pero esto No 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 Entonces chicos No sé que les haya parecido Esta serie de De Miss Marvel Para mí En definitiva Es La peor Que han producido Hasta el momento Es un bajón de calidad Bien cabrón Y yo espero que Que no produzcan Otra cosa De este tipo Cabrón Porque Pergas Estuvo para llorar Este Volvía bastante Insufrible En ocasiones Pero no sé Qué piensen Ustedes chicos Pueden dejarme Sus comentarios Aquí abajito Que los andaré Checando Así que yo les digo Que muchas gracias Por ver Y hasta pronto Compañeros Stay fresh Bye 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 Gracias por ver el video.